¿Qué es la revolución de los gobernadores? 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 Muy inteligente porque él sabía que esa era su única garantía, que si le entregaban todas las armas a Madero en ese momento y que si Madero no cumplía su promesa, entonces no había forma de pedir o de exigir la restitución de las tierras. Desafortunadamente Madero siempre actuó bajo una línea legal, es decir, esta revolución que desaté no fue para cambiar el orden social sino para cambiar el orden político. Vámonos pasito a pasito. Primero vamos a cambiar la estructura de la dictadura, vamos a provocar que la democracia se consolide y después ya vemos cómo resolvemos el problema social. Entonces a Zapata lo mantuvo así y cuando Zapata vio que Madero no cumplía su promesa, entonces volvió a levantarse en armas. Lo que hizo Madero para reprimir este levantamiento fue mandar a uno de los generales más terribles que contaban en ese momento, que era nada más y nada menos que Victoriano Huerta, que nos lo vamos a topar en otra época de la historia, en otro contexto. Pero Victoriano Huerta lleva a cabo una campaña sanguinaria contra los pueblos de Morelos y los pueblos de Morelos evidentemente reaccionan levantándose en armas en defensa, tanto de su autonomía como de su legítimo reclamo de la lucha por la tierra. Entonces, cuando Madero llega a la presidencia en octubre de 1911, lleva una campaña militar contra los pueblos zapatistas que están levantados en armas y en la prensa hay una campaña terrible contra los zapatistas. La prensa que hoy el presidente llama prensa fifí, que era una prensa que se identificaba con una clase social en ese momento, que también era una prensa muy fifí, calificaba a los zapatistas de bárbaros, de iletrados, de bandidos, de robavacas, una serie de adjetivos terribles y racistas incluso. Entonces, Zapata, harto ya de que calificaran los pueblos de Morelos de esa forma, dice, vamos a demostrarles a este gobierno que nosotros no somos ningunos robavacas, que estamos luchando por una legítima exigencia. Y entonces, para noviembre, ya escondiéndose, huyendo de las impulsiones del ejército federal, se refugia en un pueblo de Morelos llamado Ayushisla, que está en un pueblo de Puebla que está en la frontera con Morelos, y convoca a toda su gente. Se reúnen más de 3 mil soldados zapatistas ahí, y convoca a todos los jefes zapatistas. Se reúne con un profesor de escuela llamado Otilio Montaño, con el cual redacta el plan de Ayala, y allí le van a dar forma a este documento que traemos aquí, el plan de Ayala, en el que Zapata va, y junto con Otilio Montaño, van a describir por lo que están luchando. ¿Qué es lo que los pueblos zapatistas están luchando? Los pueblos no están luchando, no están robando, no están llevando a cabo una guerra por intereses económicos. Ellos están luchando por una exigencia concreta, que es la devolución de las tierras a los pueblos de Morelos. Y entonces, se encierran durante 3 días en este pueblo, y finalmente salen, convocan a los jefes zapatistas, y les dicen ahí, en este pueblito de Ayosusta, enclavado en la sierra, los que no tengan miedo, los que tengan pantalones, que pasen a firmar el plan de Ayala. Y más de 50 jefes zapatistas pasan en ese momento, y dejan su público en el plan de Ayala. Este documento que es fundacional, y que es la columna vertebral del movimiento zapatista. Gildardo Magaña, que fue uno de los zapatistas más importantes, nos dejó una bonita descripción de ese momento. En el interior de un jacal, que le había servido de albergue, el general Zapata y el profesor Montaño discutían sobre las cosas que los de afuera no podían morir, a pesar de sus deseos y ilusidad. Al fin, Zapata, siempre grave y en medio de una amabilidad, de pie en el calor de la puerta del jacal, indicó, esos que no tengan miedo, que pasen a firmar. Y actuó, continuo montaño, de pie junto a la mesa de madera, pequeña y de rústica manufactura, que como histórica reliquia conservan los vecinos de Ayususta, con su voz áspera y gruesa, y acento educador de poblerino. Dio lectura al plan de Ayala. Todos los presentes acogieron el documento con entusiasmo desbordante, y los jefes oficiales los firmaron desbordado. El plan de Ayala se firma, hay dos documentos, dos o tres versiones, pero se firma entre el 25 y el 28 de noviembre de 1911. Imagínense, han pasado cinco meses desde que la revolución maderista tumbó al gobierno de Portugio Díaz. Entonces, Zapata se levanta nuevamente en armas, con el plan de Ayala en la mano, para demostrarle al nuevo gobierno, al gobierno maderista, que ellos no eran ninguno con ellos, que estaban luchando por una causa justa y una causa concreta. Y uno de los primeros puntos que destacan los zapatistas en este plan, es que ellos no están peleando por un presidente o por un gobernador, o por un cambio de gobierno, como sí lo hacía Madero en su plan de salud, cuando se levantó el 20 de noviembre de 1910. No, el plan es un plan inédito en la historia de México. ¿Por qué? Porque si dan una repasada a todos los pronunciamientos y planes militares del siglo XX, casi todos tienen la misma consigna, que es cambiar el gobierno, cambiar una persona por otra. ¿No? El plan de Ayala inéditamente hace una propuesta completamente diferente a toda esta tradición de planes y pronunciamientos. Y lo rebasa a todos, prácticamente por la izquierda, porque es un plan completamente revolucionario. El plan no exige un cambio de gobierno, el plan exige algo completo, que es una revolución social, que es la destitución de los terrenos a sus legítimos sueños. El carácter revolucionario de este plan, nos dice el historiador Adolfo Gini, está determinado por dos aspectos. El primero es que plantea la nacionalización de los bienes de los enemigos de la revolución. O sea, de todos aquellos terratenientes que no estuvieran de acuerdo, y de los capitalistas que no estuvieran de acuerdo con la revolución. O sea, prácticamente todos, a todos los enemigos de la revolución se les iba a quitar sus terrenos que hubieran sido ilegítimamente adquiridos. Y el otro punto, que es uno de los más importantes revolucionarios del plan de Ayala, es que los campesinos despojados de sus tierras se posicionaban de ellas inmediatamente con las armas en la mano. A diferencia del plan de San Luis Potosí que decía que se iba a restituir a sus legítimos dueños mediante un proceso legal, el plan de Ayala proponía que los pueblos zapatistas que habían sido despojados por los hacendados se posicionaran inmediatamente y desde ya con las armas de la mano de los terrenos que eran de ellos. Era un proceso completamente revolucionario porque le daba toda la vuelta a la justificación jurídica de Francisco y Madero. Era una acción directa y concreta, que era la legítima reivindicación de los pueblos de Morelos. Otro punto destacado del plan de Ayala es que la posesión de esta tierra que se tomaba desde ya se defendería con las armas en la mano, lo cual implicaba que el proceso revolucionario zapatista se valdría de una organización de milicias campesinas, de milicias autogestivas prácticamente, y que la producción de estas tierras se iba a dar de forma colectiva. Entonces, la aplicación del plan de Ayala significa prácticamente la destrucción de las bases del capitalismo agrario que en ese momento el gobierno porfiriano había implementado en el centro, el sur y norte del país. Era la destrucción de un sistema social para reimplantar un nuevo sistema político basado en la propiedad comunitaria de las tierras. Entonces, los zapatistas estaban creando prácticamente ahí, en un pequeño espacio geográfico del país, que es en el centro sur, una nueva revolución que era prácticamente anticapitalista. Era una revolución inédita, porque se estaba adelantando prácticamente a la revolución de 1917, a la revolución rusa, con este nuevo postulado de tomar las tierras y trabajarlas en colectivo. Entonces, este plan de Ayala representó un momento clave para la historia del país, y sobre todo para la historia del zapatismo, porque como les vuelvo a repetir, pero es que sin el plan de Ayala no hubiera habido una revolución como la que se dio en Morelos, una revolución completamente social, fue un documento político que le dio una directriz y un poder a los campesinos, que durante este proceso revolucionario fueron ellos mismos los que asumieron la responsabilidad de esta revolución. Fue una revolución inédita en la historia del país. Entonces, por eso creemos nosotros que es tan importante difundir este plan de Ayala para conocer las bases históricas de lo que fue esta revolución. Y sin el plan de Ayala no hubiera habido una revolución zapatista, una revolución como se dio en esta zona geográfica de Morelos. Entonces, con este contexto quiero dar pie para que Noemí nos exponga de otro proceso que se dio en torno igual al proceso de la revolución zapatista, que también fue inédito y que es muy importante recalcar y recuperar para la historia de nuestro país, para que sepamos cómo nos hemos forjado como mexicanos y qué hay detrás de esta historia tan importante como lo fue. La revolución mexicana en particular, pero la revolución zapatista en particular. Que nos corresponde más porque geográficamente estamos más, o somos más cercanos a una tradición como la tradición zapatista, la tradición comunitaria que se daba allá. Porque en Ecatepec también había una dinámica de pueblos, o pueblos indios, o pueblos originarios que estaban muy vinculados a esta tradición moridense, porque son pueblos náhuas finalmente, que tienen una misma tradición. Y también hubo incursiones zapatistas aquí de este lado, aunque esa es una historia que también estaba muy poco definida, los zapatistas no solo actuaron en Morelos, también actuaron en Guerrero, en Puebla, en el Estado de México, y hubo incursiones zapatistas aquí también, por increíble que parezca, por atejado que parezca. De hecho, en la extracción de Ojos de Agua, tengo querido que hay un cuartel de Miriam Zapata. Entonces, con esto quiero concluir mi intervención, y quiero dar pie a que Noemí nos explique ahora otro proceso revolucionario que se da al interior del zapatismo también, que es fascinante. No sé si estén de acuerdo que las preguntas, o sea, al final hagamos una rara de preguntas, por si hay algo del plan de Ayala que va con algún comentario o algo no sé. Primero quisiera preguntar si la parte de atrás se escucha bien. Sí, entonces no hay ningún problema. Bueno, el plan de Ayala, como nos menciona Miguel, pues va a ser como el contexto de esta lucha revolucionaria, porque cuando nosotros hablamos acerca de los procesos históricos, estamos muy encaminados a hablar acerca de la figura, del símbolo, pero dejamos de lado muchas veces aspectos tan relevantes como este caso es la revolución social del plan de Ayala y a otros actores. Entonces, yo me voy a dedicar en este momento a hablar de esos otros actores que estuvieron dentro del zapatismo. No sé, para dónde le diré. No sé, para dónde le diré. Gracias. Yo creo que todos hemos observado esta fotografía, es una fotografía icónica del proceso revolucionario y estamos en este momento en el Palacio Nacional en 1914, tenemos la fotografía, vemos a los íconos, vemos a Francisco Villa sentado en la silla presidencial y a un costado tenemos a Emiliano Zapata. Esta es la foto que nosotros tenemos como icónica de este momento en que estos dos se encuentran en el Palacio Nacional. Si nosotros observamos el resto de la fotografía, tenemos el estado mayor de Emiliano Zapata, el estado mayor de Francisco Villa, pero no observamos algo que es muy clave, hay una mujer, hay una mujer en esta fotografía. Y entonces muchas veces se nos va de la vista porque estamos acostumbrados que dentro de todas las representaciones que nosotros tenemos en la historia prácticamente van a ser hombres y van a ser adultos, pero difícilmente vamos a ver a aquellos otros y a aquellos otros que también formaron parte de esta revolución que me voy a enfocar yo en este momento en las mujeres aparatistas desde distintas acciones. Entonces, ¿a quién tenemos aquí? Y justamente la mujer va a estar atrás de la silla presidencial, un poco atrás de Francisco Villa, tenemos a la maestra Dolores Jiménez y Muro. ¿Quién fue esta mujer? Fue una mujer que en su época de ya zapatista, porque ella empieza a trabajar contra la dictadura de Porfirio Díaz a través de publicaciones, que ella era como maestra una mujer de letras, empieza a crear y trabajar en periódicos contra la dictadura, empieza a crear clubs de antireleccionistas y después se une al zapatismo cuando ella tiene aproximadamente 60 años. Y entonces muchas veces ni la condición de género, ni la condición de edad, ni la condición puede como ser una limitante. Entonces tenemos a Dolores Jiménez y Muro, de más de 60 años, que se va a la zona de Morelos a luchar a favor del zapatismo. Incluso esta prensa, cuando Aureliano Blanquet, bueno, cuando Victoriano Huerta también lucha contra el zapatismo, ella va a estar dentro de la cárcel y va a tener una carta muy vindicativa acerca de su ideal. Entonces, quisiera partir de esta imagen, en la que muchas veces cuando estamos en un proceso histórico, no vemos al otro, pero que también estuvo ahí y que también formó parte de estas mujeres. Bueno, ¿qué pasó con las mujeres zapatistas? Las mujeres zapatistas se incorporan a la lucha de una manera sumamente natural, de la manera tan natural como trabajaban en el campo. Vamos a encontrar que desarrollan distintas actividades. Cuando nosotros hablamos de las mujeres en la Revolución, tenemos ya como el imaginario, ¿a quién decimos? Las soldaderas, ¿no? La delita, la soldadera, la guacha, la juana, la maría. Depende de la zona geográfica del país, es más o menos como se le dice. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de la participación femenina en la Revolución, inmediatamente nos dirigimos al corrido de la delita y vemos a esta mujer que va caminando detrás de su tropa, vemos a esta mujer que en su rebozo lleva al hijo, a los trastes y tratando de llevar la extensión de su hogar donde lleva su soldado. Entonces, la soldadera va como esta extensión del soldado nada más. Aquella mujer que va encaminada a hacer el alimento, a cuidar, a el hogar, etc. Cuando se iban a hacer un enfrentamiento, le decían a las mujeres hacia qué zona, para que ellas se adelantaran, entonces cuando llegara la tropa, pues al menos ya estuviera el campamento montado, la cena, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta participación femenina en la Revolución, pues nos quedamos con el imaginario de aquella mujer abnegada que va detrás de su soldado para poder suministrar. Pero estas mujeres también desarrollaron distintas acciones, como se nos decía. Tenemos mujeres que a través de las letras empezaron a hacer propaganda, empezaron a hacer convencimiento y hubo mujeres que también se dedicaron ya no solo a ser soldaderas, sino también soldados, como vamos a ver ahora. Bueno, todas estas son imágenes de nuestras representaciones de las mujeres en la Revolución. Las vemos en la parte posterior, bueno, en la parte de los techos de los trenes, llevando lo que pudieran, los suministros para poder alimentar a sus tropas. Todas estas son más hacia la parte del norte del país, no hacinadas en los trenes, acompañando la lucha, los hijos, la familia. Porque cabe destacar que dentro de las tropas zapatistas, recordemos que estamos hablando de un pueblo en armas, no estamos hablando de un ejército, estamos hablando de que lo que más unía a esta tropa zapatista pues eran los lazos familiares en muchas de las ocasiones. Y cuál va a ser el principal núcleo de apoyo en la zona de Morelos, la familia. Y bueno, también, ¿cuáles son las motivaciones que hacen que estas mujeres se incorporen? Pues la mayoría, muchas veces, pues son, como les decía, los lazos familiares. En esta fotografía tenemos a Emiliano Zapata, con su esposa, José Pespejo. Y a un costado tenemos a Efemio Zapata, el hermano, con su esposa, Paulina Martínez. Entre ellos dos tienen una hija, Catalina Zapata. Catalina Zapata fue también capitana. De hecho, estuvo presa por los servicios que le da el zapatismo. Bueno, aquí tenemos a Josefa. Con ella Zapata en ese momento se casa, incluso todavía estamos hablando en el momento en que Madero apadrina la boda en 1911. Nada más que no sobreviven los hijos que tiene con José Pespejo. Sobreviven los que va a tener previamente y los que va a tener a la posteridad. ¿Cuáles van a ser las condiciones de estas mujeres? Por ejemplo, todas las que tenemos aquí a nuestras espaldas, están capturadas por tropas federales, capturadas por la simple y sencilla razón de ser familiares de los zapatistas. Entonces, como las mujeres eran un núcleo de apoyo, lo que hacían era apresarlas para poder cortar los vínculos. Aquí el único delito era ser familiar de un zapatista. Entonces, a tener las presas. Bien. Les hablaba que dentro de estas acciones vamos a encontrar las letras, vamos a encontrar desde la vida cotidiana el alimento, el cuidado, pero también vamos a tener mujeres que se van a destacar por ya no ser solo soldaderas, sino también soldados. Entonces, yo les pediría, por favor, que veamos un común dentro de estas imágenes. Entonces, estas mujeres no son zapatistas, son en la parte del norte, tenemos a Valentina, que mucho se habla acerca de que sí es la mujer que inspira el corrido de la Valentina. Algunos historiadores ahí como que discuten que sí, que no. Tenemos a Dela Velarde Pérez, también otro de los corridos, el de la famosa de Vida. Tenemos a Petra Herrera y a Clara de la Rocha. Petra y Clara son de la zona de Francisco Villa, la zona del norte. Si nosotros nos vamos y vemos su parte de la vestimenta, nos vamos a dar cuenta que son mujeres que se han masculinizado, pero ¿cuál es la razón? Que dentro de este proceso, pues muchas de estas mujeres adoptan una identidad masculina. Número uno, porque recordemos que estamos en una guerra y muchas veces las condiciones de violencia sexual se agravan más de lo que es cotidianamente. Entonces, muchas de ellas empiezan a adoptar una identidad masculina, primero para ponerse salvo de la violencia sexual. Número dos, para poder participar como soldados. Y número tres, ya que están como soldados razón para poder acceder a un rango militar. Entonces, muchas de las mujeres que nosotras veamos como soldados van a tener esta representación como si fueran a masculinizarse. Muchas de ellas cambian su identidad. Por ejemplo, vamos a encontrar que en el expediente de Ángela Jiménez ponía Ángel Jiménez, ¿no? Y el cobraba como soldado Ángel Jiménez, para poder seguir participando dentro de las mujeres. Dentro de la lucha zapatista, aquí les vamos a tener, por ejemplo aquí en esta fotografía tenemos a Rosa Padilla Camacho, ella tiene el grado de coronela, la vemos representada como mencionábamos, ¿no? Con las cananas, el sombrero, el pantalón, ¿no? Como en esta postura masculina. Tenemos, por ejemplo, también a Rosa Bobadilla. Esta mujer es muy particular, porque si nosotros vemos toda la fotografía, son hombres. Y ella se encuentra sentada en la parte de adelante con sus enaguas. Esta mujer me encanta porque ella dice, no, a ver, a mí con mis faldas me respetan, ¿no? Y entonces, ella no pasa por este proceso de masculinidad para reafirmar como poder. Ella dice, yo soy mujer y a mí me respetan. Su tropa la comandó con 1.500 hombres, ¿ok? ¿Cuántas acciones de guerra se le registran a Rosa Bobadilla? Que no veo del lado general, le certifica 168 acciones de guerra. Entonces, estamos hablando de que comandaba una tropa de caballería y a su mando tuvo a más de 1.500. Era Rosa Bobadilla, viuda de Casas, porque ingresa a la Revolución con su marido, que se veía en Ocasas, con su hijo, pero le asesinan en un encuentro al marido y que era coronel, y a ella se le otorga el grado de coronela y mantiene la lucha. Ella se va a destacar sobre todo en la parte del Estado de México. Como nos mencionaba Miguel, muchas veces tenemos como la idea del zapatismo dentro de Morelos, pero también se extiende hacia Puebla, Guerrero y la zona del Estado de México. Ella era de Toluca y empieza a comandar toda la zona de Ñuñú alrededor de Toluca. Entonces, ella todavía, después de sus 168 acciones de guerra, vive para contarlas y después de que acaba el proceso revolucionario, crea una liga femenina campesina. ¿Por qué es muy importante o por qué particularmente Rosa Bobadilla es relevante mencionarla? Porque era una mujer que tenía tierras, porque muchas veces nosotros podríamos pensar que en esta búsqueda de la restitución de tierras es a través de una necesidad que yo tengo. Pero, por ejemplo, estamos hablando de una mujer que tenía propiedades y cuando se la entrevista para preguntar de por qué se involucra en el zapatismo es porque dicen, es que el otro no tiene, las otras mujeres no tienen, los hombres no tienen. O sea, no el hecho de que yo posea una de vida modesta y que posea una propiedad me voy a involucrar, porque las otras mujeres no lo tienen y porque yo quiero que los otros hombres tengan una restitución de tierras para que a sus mujeres les pueda dar una mejor calidad de vida. Entonces, estamos hablando de que muchas veces, pues no solamente es como el interés particular, sino también voltean a ver al otro las motivaciones de estas mujeres. Y aquí tenemos a Amelia Robles, que también yo creo que es otro de los casos más documentados que genera todavía mayor interés dentro de estas mujeres zapatistas. Le habla bien, más o menos aquí, Amelia tiene aproximadamente 19, 20 años y a ella sí, sinceramente, cuando la entrevistan en 1927, le dicen que por qué se une a la revolución y ella contesta que por mera locura de muchacho. Entonces, también, mientras hay quien va al resguardo a su marido de sus hijos, hay quien va con una ideología de restitución de tierras, y alguien dice, pues pasó la bola y yo me fui. Y entonces ella dice, pues yo por mera locura de muchacha me uní, después ya supe lo que era el zapatismo, después ya supe por qué se estaba luchando y me quedé. Entonces, esta es Amelia Robles, que también llegó a ser coronel. Es algo también importante que mencionemos, que pese a que si se les daba el rango, si se les daba un grado, no llegaban a ser generales ni capitales. O sea, digamos que llegaban a ser coronelas y eso era el topo. Entonces, supongamos que si a Rosa Bogadilla tenía todavía más acciones de guerra y más méritos, bueno, era mujer y pues generales no hubo. Entonces, pese a que sí hubo reconocimiento, se quedaban hasta coronelas y ya de ahí no pasaban. También eso es importante mencionar porque, bueno, en efecto, si eran reconocidas, si las dejaban tener mando de tropa o si lo lograban, pero bueno, también con ciertos, o con ciertas limitaciones. Bueno, aquí todavía tenemos a otra mujer en medio, como les mencionaba, en este proceso de transformación, del pantalón, del cabello, como en esta idea de que es necesario ocultar mi identidad para no estar en riesgo. No tengo fotografía. En otra entrevista le hice una María Esperanza Chavarría, que también fue una coronela zapatista, cuando la entrevista me dice, bueno, pues es que yo estaba en Ciudad de México, estaba muy decepcionada, se hace el levantamiento, y yo dije, me voy a la revolución y si me matan, pues que me maten, ¿no? Y me incorporo a las tropas de Francisco Pacheco. Y ella dice, bueno, pues yo me disfrazo de hombre, empiezo a comandar, cuando se dan cuenta que soy mujer, pues empiezo a ser violentada, y entonces había un compañero de la misma tropa que la acosaba, que la molestaba, y en una de las acciones de batalla, dice, pues yo aproveché y le di el balazo a mi compañero que iba al lado. Entonces, dice, pero pues es que yo le dije muchas veces que se estuviera quieto, no me hizo caso, y entonces aprovechando la batalla, se fusiló al compañero de la tropa, ¿no? Pero era como también en esta necesidad como de sobrevivir, ¿no? al ambiente de la guerra, imagínense, sino una situación como la que es el de paz, como se supondrían más ahorita, como están las cosas, en un conflicto como en este momento. Entonces, pues la gente como de desaparecer desapercibida dentro de esta... Entonces, acuérdense, tantito, creo en su memoria, acabamos de ver una foto de Amelia con sus trenzas, con su... bueno, se revella una parte de su vestido, y esta va a ser Amelia un par de años después, ¿ok? Yo les comentaba... Bueno, esta es... bueno, sí, unos siete años después, ¿no? Tal vez estemos hablando del primer coronel transgénero, ¿ok? ¿Qué va a pasar con las mujeres que se masculinizaron como las primeras fotografías que les enseñé? Lo hicieron durante el proceso de la guerra, lo hicieron durante el proceso de la revolución como un tipo de defensa, pero cuando acaba este proceso, regresan a su rol, ¿no? Regresan a ser, pues, amas de casa, esposas, las que sobreviven, como en el caso de Rosa, pues se crea la liga femenil, campesina, etc. Pero en el caso de Amelia, a partir de este proceso revolucionario, se va a transformar en Amelia. Va a ser una masculinidad deseada, va a ser una masculinidad permanente, una masculinidad que le va a durar 70 años más. Y entonces, no solamente va a luchar dentro de las tropas zapatistas, va a pasar las siguientes siete décadas luchando con esta parte cultural y legal para que sea reconocida como el coronel Amelia, y no como la coronela Amelia Rodríguez. Y entonces, la fotografía que nosotros vemos aquí, se la toman en la entrevista esta que les decía yo, que le preguntan que por qué ingresa, la de por mera locura de muchacha, y en esa misma entrevista ella dice, porque era una manera de sentirme libre. Y entonces, nosotros podemos ver que la revolución, en la revolución o en estos procesos históricos, muchas veces perdemos aquellas cosas cotidianas, nos enfrascamos demasiado en el símbolo, en el héroe, pero qué está pasando dentro de los campos, qué está pasando dentro de estos campamentos donde se están gestando las batallas. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de un caso de una mujer en la que su deseo era ser hombre, en la que su deseo era ser Amelia, y se va a empezar y ocupa la revolución para poder lograrlo. Porque en qué otro momento, estamos hablando de 1920, si imaginan cómo le hubiera ido si en ese momento hubiera tomado y optado, estamos hablando que han pasado cien años y es ahorita una situación que todavía genera polémica. ¿Qué pasa con la revolución? Que estos choques que se dan, o estas rupturas que se dan en estos momentos, pues generan que muchas veces condiciones que no se podían prestar a realizarse, se vean un poco, pero no que sean mejoradistas, pero que se lleven a la práctica. Entonces, estamos hablando de cómo se robaban a las mujeres, tenemos el testimonio de Gregoria Zúñiga, que ahorita les paso el dato de dónde lo pueden ustedes escuchar, y es una mujer que se la lleva zapata, y entonces dice, pues me vio y me llevó con él, y mi papá se quedó muy, muy no, dice. Entonces, que el papá gritaba que él había prestado su casa para las reuniones, que él había concedido ahí pantalones y no en aguas, porque llegan ahí, se alimentan de lo que tiene el señor, y Zapata se roba la hija. Pero ya, esta es una de las mujeres que nos da el testimonio de la última noche de Zapata, porque la pasa con ella, no estamos hablando de la esposa de la foto, estamos hablando de Gregoria Zúñiga, que todavía vive, bueno, no, ahorita no, todavía vive hasta los años ochentas, que todavía tiene una entrevista, en la que nos relata la última noche con Zapata, que también es muy interesante escuchar. Bueno, pues, en esta foto estamos también con el coronel Amedio, con lo que les decía, en su sombrero pueden ver las tres estrellas, porque era hasta el rango que podían llegar. En 1916, Carranza expide un decreto en el que dice que todos los rangos que se le hayan otorgado a mujeres durante la revolución van a ser inválidos, que no van a tener ninguna absoluta validez. Entonces, pierden todo lo que hayan adquirido, sobre todo el ejército zapatista, que no era un ejército formal. Aunque después ella, por las relaciones políticas que tenía con el individuo gobernador del estado de Morelos, le va a reconocer su rango, y estamos hablando que en sus papeles de la Sedena, de la Secretaría de Defensa Nacional, va a aparecer como el coronel Amedio Rópez. Por eso yo les decía que estamos hablando a través del primer transgénero documentado, porque la Sedena, los militares, la reconocen como el coronel, no como la coronela. De hecho, si nosotros vemos la lista de veteranos de la revolución, no aparece la de veteranos, no aparece la de mujeres, aparece la lista de veteranos, y además fue condecorado como legión de la revolución y como veterano de la revolución. Entonces fue una mujer que estuvo condecorada y que fue aceptada por la Secretaría de Defensa Nacional como un coronel zapatista. Lo único es que en 1918, poco antes del asesinato de Zapata, ella entrega las armas al carrancismo. Entonces, cuando se ofrecen estos licenciamientos para abandonar la lucha zapatista, bueno, va a ser uno de los coroneles que entrega las armas y renuncia al zapatismo. Meses después, pues ya sabemos lo que acontece, que es el asesinato del gobierno. Creo que estas son fotos todavía de Amelio, años después. Deja el ejército, se dedica ya a la vida del campo. Si nos damos cuenta, pues ella siguió con la misma personalidad aún en su vida privada después de la lucha revolucionaria. Estos son los documentos que yo les decía, en los que se les reconoce como el coronel. Si nos damos cuenta, las de Veteranas de Guerra, pues se ven ahí como el pajecito, los habéis terminado. Él aparece en sus ortografías de documentos ya como con el traje todavía en esta intención. Aquí es cuando lo condejaron. Está aquí en el centro. Le brinden ahí honores. Bueno, no se sacó de la nota roja. No había en la alarma, en la prensa. Y bueno, en los 68 años militares, mujeres, nadie lo sabía. Claro que lo sabían, ¿no? Pero bueno, nunca falta el periódico amarillista que hace la nota de este militar que nos salió. ¿Cómo, no? Militar que nos salía. Ella presumía mucho de las seis heridas de barra. Porque cuando, para que te quede reconocer como veterano de la revolución, pues tenías que demostrar que tuviste como consecuencias. Entonces, ella tenía pues algunas heridas de bala en las manos, en los pies. Y eso te hacía que te reconocieran. Bueno, la reconoción como hombre. Yo creo que ahí el doctor no puso más. Más bueno con las balas y los procesos bastaban. Y bueno, estos son ya de los últimos años de Amelia. Y en esta tenemos, por ejemplo, a su pareja. Tuvo dos parejas que se les reconocen. La primera es Ángela Torre, con la que incluso adopta una niña. Pero bueno, la mujer crece y decide abandonarla. Y esta es su última pareja, que se llama Guadalupe Barrón. Y bueno, Amelia muere en el mismo lugar donde nace, en Xochipala, Guerrero. Ella era de Guerrero, no de la zona de Morelos. Era de la zona donde se extiende el zapatismo, en Guerrero. Y bueno, actualmente, ahí en su pueblo de Xochipala, la primaria lleva el nombre del coronel Amelio Robles. Nada más que la tumba dice la coronela Amelia Robles. Espero que si alguien quiera abandonizar la puerta, la tumba para colocar lo que ella deseaba, lo que se pasó los siguientes 70 años tratando de ser lo que ella quería ser. Entonces, dentro del movimiento zapatista, como les menciono, pues vamos a tener a estas mujeres de letras, a estas mujeres de armas, pero también vamos a tener a las que se les llamaba las pacíficas. Pero bueno, el pacífico es como ese adjetivo de tú te quedas en el pueblo, pero pues prácticamente eras el que daba la información, el que suministraba, ¿qué ejército va a descargarse sin alimento? El que decían, las que se hacían pasar, que estaban vendiendo cosas para meterse a las trompas carrancistas y obtener la información. Y con eso vamos a tener un número muy vasto de testimonios de estas mujeres que se dedican a la propaganda, a ser espías, a contrabandear, a obtener el parque, a envenenar, etc. Y yo los invito que en el mes de octubre, en la Brigada para Leer en Libertad, compañero Miguel y yo vamos a sacar una recopilación de testimonios de mujeres zapatistas y entonces ustedes van a poder ahí leer más de estos párrafos, de estos testimonios de mujeres que sobreviven, que se les entrevista después, por ejemplo, como yo les mencionaba, está esta entrevista de Gregoria Zúñiga, mujer a la que se lleva Zapata, que te cuenta cómo por ser la pareja Zapata pues era perseguida, cómo la querían capturar, cómo le queman su casa, y en esta última noche, cuando Zapata se va a entrevistar con Guajardo, pues como ella trata de convencerlo de que no se vaya, y le dice, bueno, ¿sabes qué? nada más necesito ir con Guajardo para que se nos subleven tales pueblos, te prometo prácticamente que nos vamos un mes a la vida privada, ahí donde nos fuimos aquella vez donde hace camino el Quebrantadero y el Camino de Santiago, ahí espérame, y yo llego, y a partir de ahí me retiro la vida privada, que sea un mes. Y entonces ella te está narrando todo eso, y dice, bueno, yo llegué al Quebrantadero, y ahí se me hizo noche, y ahí me quedé esperando. Y bueno, nos invitamos a que en octubre vamos a sacar este libro de las mujeres zapatristas, que se podrá descargar, que es gratuito, que sigan a la brigada para que se pueda obtener, y nosotros trabajamos en el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, también pueden seguirnos por Facebook o por Twitter, y constantemente estamos subiendo datos acerca de todo estas cosas que estuvimos fabricando el día de hoy. Gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Habrá sesión de preguntas? Si tenemos un poco, ¿sí? ¿Alguna pregunta o cosa que quieran preguntar? Aprovechen que está la maestra de mí, que es experta en temas inéditos, pocas veces se manejan o se cuentan dentro de la historia que nos enseñan en las escuelas, entonces, más que a mí, bueno, ¿cuál es el zapatista que trabaja en Revoluciones, Miguel? Bueno, la conferencia es sobre las mujeres zapatistas, pero la duda que me sale, bueno, es que han estudiado zapato. ¿Por qué se cree que cuando matan a Zapata y lo llevan a la mula, muchos dicen que no es Zapata? Que Zapata sigue con vida e hizo arreglos con el gobierno de entonces y sigue cabalgando, ¿no? Y que al final de cuentas, muchos decían que ese no era su rostro. No sé, nos comentaban, bueno, información que era porque la sangre se le había ido al rostro, a la cabeza, pero bueno, no sé si nos podían decir. Es decir, yo les comentaba acerca de todas estas entrevistas que se dan posteriores a los zapatistas veteranos y dentro de estas entrevistas muchos decían, bueno, es que hay una en particular, que será Fim Plasencia, en la que decía, bueno, nosotros que lo conocimos, le faltaba, le gustaba toda la parte caballos, y le faltaba una falange del dedo, entonces, eso era una de sus características físicas, le faltaba una falange del dedo y la otra es un al que tenía, ¿no? Entonces, cuando se llevan a las tropas a que reconozcan el cuerpo que efectivamente dice este veteran zapatista, entraban, lo veían y decían, esa pata, no, y te daban tú, revés, esa pata, no, y te daban otra. Y pues ya de que te estuvan dando uno tras otro, pues este, ya decían, no, sí se puede. Pero bueno, todas estas, es lo que nosotros conocemos como, como el zapata vive, como esta idea de no se murió zapata, de no se murió la idea, de no se pudo haber muerto, porque era el que representaba, era el símbolo, es como la creación y el nacimiento de un símbolo, es el no puedo creer, ¿no? que esté ahí, que esté muerto, y entonces empiezan todas estas facetas como de que tenía su compadre el árabe, y entonces su compadre árabe se lo llevó este, a, del otro lado del charco y muere de viejo, otros más dicen que se quedó en una casa allá en Morelos y que estuvo todavía viviendo muchos años de viejo, su hijo, el hijo mayor, el de su primer, con su primer pareja, Nicolás Zapata, en ese momento ya tenía más de diez años, por ejemplo, entonces, Nicolás decía, bueno, es que si regresa después, bueno, no lo es Zapata, pero bueno, el hijo, pero que bueno, venía a ver al hijo, entonces, se empiezan a crear como toda, como toda esta leyenda, como todo este símbolo, por lo que es Zapata, de hecho, estamos a cien años, y Zapata vive, o sea, yo creo que ahorita no han tenido la oportunidad de ir a ver la exposición, ahorita podemos asistir, y Zapata es el símbolo, Zapata ha sido recuperado para todas las luchas campesinas, sociales, que todavía tienen una vigencia cien años después, porque es eso, se creó una figura. Sí, sin duda, la figura de Zapata en la revolución no solo era un plan social, un plan revolucionario que se plasmó en el documento que hoy les traemos, sino también era una representación y un símbolo, Zapata propio era el símbolo de esa revolución, entonces, el hecho de que te maten al líder que está encabezando esa revolución social es para los pueblos un golpe tremendo, entonces, psicológicamente no puedes aceptar que hayas perdido al jefe Zapata, no es cualquier persona, es el jefe Zapata, entonces, hay una cuestión histórica, psicológica de los pueblos en ese momento que se niegan también a reconocer que han perdido a su máximo líder, por eso también hay esa negativa de en ese momento decir, no, no, es que no, no nos han matado el jefe, el jefe debe andar por ahí, debe estar, estamos seguros que sigue cabalgando, es parte, matarte a la figura principal, es matar prácticamente a esa revolución, entonces, el negarse a reconocer la muerte de Zapata es negarse a reconocer que esa revolución había terminado, entonces, por eso, el lema de Zapata sigue siendo tan vigente hoy en día, porque a pesar de los 100 años de la muerte de Zapata, sigue presente en la memoria de los pueblos. Sí, claro, porque estamos hablando de que el levantamiento Zapata llevaba nueve años en lucha, o sea, Zapata lucha contra Díaz, Zapata lucha contra Madero, Zapata lucha contra Huerta, Zapata lucha contra Carranza, entonces, era un pueblo que llevaba 10 años luchando con Zapata, entonces, de repente, se te muere el líder, se te muere el jefe Zapata, porque además, les decía yo, es muy interesante leer estos testimonios y pues todos hablan como de esta figura de Zapata, como lo tenemos nosotros también representados y entonces fue como, yo creo que es más como el golpe de no asumir que habías perdido al líder. Por ejemplo, bueno, la herencia de Zapata pues es muy conocida, pero por ejemplo, en la actualidad con las mujeres del ejército zapatista, ellas en la actualidad qué hacen, qué rol hacen, recordemos que cuando en la época de Salinas, Salinas le manda el ejército y empieza a bombardearlo y la comunidad internacional protesta porque también están, se ven escenas donde están las mamás, que son mujeres del ejército zapatista que tratan de proteger a sus hijos. Ahorita en la actualidad, o sea, qué comentario podría dar con esas mujeres que todavía, que en un inicio pensé en forma personal que eso era lo que iba a tratar la conferencia, no tanto las mujeres que hicieron y que han hecho bastante para que la mujer llegue a hacer lo que hoy, ¿no? Que tengamos derecho, podamos ir a votar, etcétera, etcétera, pero esas mujeres que a la actualidad siguen siendo madres, siguen en los campamentos, siguen atrás del hombre, siguen haciendo tortillas, o sea, ¿dónde está esa mujer zapatista? O sea, ahorita en la actualidad. Sí, pues, en el zapatismo actual creo que las mujeres están jugando un rol fundamental en el movimiento zapatista, ¿no? Ya no van atrás, ya no solo hacen tortillas, están encabezando también ellas al movimiento zapatista y el movimiento femenil dentro del zapatismo es una de las banderas, columnas vertebrales de este ejército zapatista actual. Entonces, no, yo no las veo como mujeres que están atrás, van codo a codo en la lucha de este nuevo proyecto zapatista. Incluso, tal vez los más jóvenes no lo recuerden, pero la marcha de los fines del 2001, la marcha del dolor de la tierra si mal no recuerdo, vino la comandanta Ramona y se pagó en plena Cámara de Diputados a exigir en voz de los zapatistas, de dos de las zapatistas que era lo que los pueblos zapatistas querían. Y no es simbólico el hecho de que la comandanta Ramona haya sido la que haya encabezado ese discurso, sino que la comandanta es la representación de que el zapatismo actual no es el sucomandante Marcos, también hay mujeres que pueden dar la cara y que dan la cara por el movimiento zapatista. Entonces, va el movimiento zapatista actual, da un lugar que la mujer se ha ganado a lo largo de todos estos años de lucha y es fundamental para el zapatismo de la mujer. Sí, por favor, nuevamente estoy tratando de encontrar la clase de esta mujer que es el desperto. Soy indígena y soy mujer. Entonces, también es como discriminatorio, ¿no? Porque en nuestro país muchas veces decimos es indígena y hasta nosotros mismos, bueno, ahorita con la señorita que ganó el premio y que se fue, todo el mundo le decía que es una india, que es Oaxaca, pero al final de cuentas pues todos somos indígenas porque venimos de esas raíces. Entonces, ser indígena es discriminatorio y aparte en muchos lugares ser mujer también es discriminatorio. Entonces, a veces constantemente tenemos que estar luchando contra eso, ¿no? Sí, yo creo que de esto viene la parte importante de la difusión acerca de estos temas porque muchas veces creemos que nacemos con derechos. Por ejemplo, mi abuela nació sin derechos civiles, político mi abuela, estoy hablando de apenas una generación. Mi mamá casi necesita también sin derechos políticos y civiles. ¿A qué me quiero referir? Es que muchas veces nosotros creemos que desperté ya pudiendo votar, pudiendo ser electa, pudiendo estudiar, pudiendo ingresar a la universidad, que fue como una generación de que a mí me pidieron. Y, por ejemplo, el libro de Primaria, a mí me sorprende, la narrativa cuando habla acerca del voto de la mujer, dice, cambió la constitución política y se le otorga el voto a la mujer. Y yo digo, ¿cambió la constitución política? Cambió, ¿cambió? ¿cambió? Pues es que hubo décadas de lucha de mujeres detrás de esa transformación dentro de la política. Estamos hablando de Elmila Galindo, una mujer carrancista de 1916 que se va y se planta fuera del Congreso de Querétaro y le dice, quiero el voto, quiero ser electa. Y entonces, están hablando de décadas y décadas de mujeres que estuvieron luchando para poder ingresar a la educación superior, la equidad laboral, salarial. Y entonces, muchas veces, como que estas historias las dejamos de lado sin ver que somos muchas veces producto de la lucha, de espacios que se fueron ganando pero porque se lucharon, porque fueron concebidos. Entonces, yo creo que es muy importante que, imagínense ustedes, nada más que en una escuela, en la primaria, te enseñen que mujer, que puedes organizarte, que puedes defender tus derechos, que puedes, sin que te quedes como en la invisibilidad, sin que quedes fuera de las representaciones de lo que tú estás observando. Yo creo que allá había una pregunta. Sí, algunos teóricos pues contrarios al zapatismo de Zapata, ¿verdad? y al viquismo a Pancho Villa señalan que una de las causas del no avance de Emiliano Zapata de Pancho Villa del proyecto que ellos representaban fue su pobreza teórica. pero analizando, por ejemplo, las reuniones que tuvieron en el Congreso de Aguascalientes vemos la riqueza, al contrario, vemos la riqueza teórica, la riqueza de propuestas sociales, económicas, educativas, de reivindicación de la mujer tanto de los teóricos zapatistas tanto de Emiliano Zapata como de los teóricos villistas de Pancho Villa y vemos que muchos de sus planteamientos fueron plasmados después en la Constitución y que hasta ahora gracias a ellos a esos movimientos a sus teorías a su filosofía tenemos algunos beneficios de los actuales mexicanos ¿qué nos pueden decir ustedes de los planteamientos teóricos filosóficos políticos populares de la reivindicación social laboral femenina campesinos etcétera de Emiliano Zapata su ideología su corriente de pensamiento su tendencia es muy atinado el comentario y si tienes toda la razón porque en las discusiones que se dan en Aguascalientes acude la vanguardia zapatista no va Zapata propiamente sino va una delegación zapatista encabezando el proyecto zapatista que empieza a discutir ahí señala una primera una primera exigencia que es nosotros llegamos a la convención pero no nos vamos a sumar a ella si no aceptan ustedes el plan de hallar el plan de hallar es el eje fundacional de este movimiento y si la convención no está dispuesta a aceptar el plan de hallar nosotros nos retiramos entonces por eso los zapatistas se suman porque por imitación de Felipe Ángeles que es otro de los revolucionarios que justo en este año también se cumplió un centenario de su fusilamiento y que también vamos a estar discutiendo en los próximos meses sobre su figura entonces Zapata no es solo la representación de las exigencias del pueblo Zapata también tiene una serie de ideas que como les había comentado yo en mi exposición también son justificatorias ¿por qué? porque la prensa y el gobierno maderista decían que los zapatistas eran unos bárbaros los zapatistas no tenían ideas los zapatistas solo se dedicaban a robar Zapata les demostró con el plan de Ayala que no ellos tenían todo un ideario que podían demostrar que ellos tenían una justificación histórica y social de lo que ellos estaban defendiendo y este ideario no solo se forja a raíz de la tradición o de la filosofía de los pueblos campesinos y de la tradición comunitaria de los pueblos nahuas sino también tiene ahí ciertos matices políticos que abrevan un poco de otro movimiento revolucionario del cual no hablé pero que es importante destacar que es el movimiento magonista porque Otilio Montaño que fue uno de los intelectuales más importantes del zapatismo leía regeneración y se nutría de las ideas de regeneración del movimiento del partido liberal mexicano encabezado por Ricardo Flores Mago entonces esa es una de las vertientes una solamente también está la tradición comunitaria como les decían y Zapata a lo largo de la revolución se fue nutriendo de muchos de estos cuadros como Antonio Díaz Soto y Gama que había participado previamente en las gestas pre-revolucionarias y que le dieron forma a la revolución social entonces todas estas ideas fueron nutriendo al pensamiento zapatista no son ideas pensadas improvisadas sino que surgen una tradición una larga tradición de lucha de los pueblos del centro del país pero también de una tradición política de propaganda de amplia de propaganda maronista si por ejemplo en cuestiones de educación tenía todo un proyecto educativo un programa más o menos lo que nosotros ahorita diríamos que es como el plan de estudios por ejemplo tenía gente trabajando en el diseño de un programa educativo donde plantean por ejemplo las materias de matemáticas o lo que tenga que ver con razonamiento van en las primeras horas de la mañana porque es cuando el niño está más despierto después ya que tenga un alimento y después todas las materias que tengan que ver con actividades artísticas culturales que vayan después de esto para que ya se ejerciten y demás entonces también tenían un planteamiento educativo en cuanto por ejemplo a la parte del divorcio ya era también muy importante él decía si llevan cinco años juntos ya tienen obligaciones o sea ya debe ser como un reconocimiento yo eso vi que a Fernando se quitó de un código civil de nación en México donde decías bueno si ya llevas cinco años viviendo juntos ya podrías tú tener como derechos y obligaciones con tu pareja bueno está planteado también ya desde este postulado zapatista en la que tienes a los cinco años de vivir con tu pareja un reconocimiento elimina toda esta parte que todavía era frecuente los hijos bastantes ya no va a haber que si fue legítimo o ilegítimo no también tienen un reconocimiento y hablando acerca de la convención de Aguascalientes nada más hay con la de la de la de la de la maestra Paulina Marabel que era una maestra de Puebla que manda a la convención de Aguascalientes un artículo titulado el zapatismo zapatales una carta agradeciéndole que son como de estas mujeres que incluso a la convención ya no me mentira no puede pero le mando mi artículo y hablo acerca de lo que es de lo que es el zapatismo lo que es lo que es lo que es lo que es si bueno este hablar de zapatas es hablar del zapatismo y yo más bien mi comentario pregunta va a ser en torno a eso el zapatismo o sea ese ismo ese sistema de ideas y evidentemente como lo dices zapata es el líder pero no es el líder nomás porque sino cuáles son las ideas en torno a zapata y al zapatismo es como yo les pregunto para ver que que va a ser que viene usted en torno a decir tampoco yo soy especialista en el tema pero nosotros no hacemos de líder no si él es el líder porque para entender el zapatismo y la revolución zapatista es el líder que más se remonta a la cultura mesoamericana es el que más lo que es bien interesante y que bonito te saber los comentarios sobre la mujer porque precisamente viene de la cosmogonía mesoamericana no la idea de que la madre pierde el mundo indígena es un mundo indígena donde tenía en cuestión la cuestión de la vida y la mujer tenía ese lugar especial en ese mundo ameríndio antes de la llegada de los españoles ese mundo occidental hay una dicotomía muy interesante en la cuestión del mundo occidental y el mundo no occidental nosotros formamos parte de ese mundo no occidental específicamente ameríndio la madre tierra es decir los occidentales llegan y dicen la tierra es mía y zapata mía el zapatismo es una revolución porque precisamente porque precisamente es una idea diametralmente opuesta o sea el occidental viene y dice la tierra es mía y el mundo indígena dice no yo soy de la tierra la madre tierra está antes que yo es diametralmente opuesta esa visión y esa es la importancia de el zapatismo y su conexión con mesoamericano el mundo mesoamericano ahora en ese sentido y para tener el comentario quizá ustedes que son siguientes del tema ¿cómo ven el zapatismo hoy? y que para que existe en torno a eso esas ideas y que creo pero ya todo lo que está pasando la madre occidentalismo o digamos modernidad con esos embates que si bien la gran transformación es importante el marco López Obrador que bueno pero tiene un error bien fundamental también algo que no es de nada por el golexportivo el tren mayo que por cierto el registro zapatista el marco que se conoce en contra ¿no? ¿qué opinión les merecen? porque van a ser un desastre o sea lo que pasó con el Amazonas en Brasil el mundo va a pasar en México con la península de la tucateca comenzando desde la salva de la condona en Vallenco ¿por qué va a comenzar la poligodal del tren mayo? un desastre se van a romper con la madre tierra ¿qué opinan en esta? y gracias si es un comentario medio atinado de que pasa esto efectivamente la la visión del zapatismo tiene que ver con esa herencia y esa tradición cultural mesoamericana eso les decía que esa lucha no es una lucha no es una lucha que se daba en la inmediatez sino que llevaba más de 400 años incluso mucho antes de que llegaran los españoles cuando llegan los españoles les dan el reconocimiento a los pueblos indios de esa propiedad y no se tocan hasta hasta que las leyes de reforma comienzan a atentar contra la comunidad justo tenía un parrafito aquí que les iba a leer este me da pie para hacerlo de Francisco Pineda que dice la lucha por la tierra fue para los amantistas la batalla que es que traducido al español sería la lucha por nuestra madrecita tierra la que se dice padre la tierra es como la madre de todos los que nos da de comer lo que nos nos alimenta lo que nos mantiene la madre como la forma de ¿cómo lo definirían? de proveer exactamente entonces por eso para los amantistas era importante la lucha por la tierra no era un capricho y justo lo que nosotros estamos tratando de plantear es la revolución zapatista no es la de un solo hombre de un montón de pueblos y oportunidades en armas zapatas claro es la figura fundamental y sin zapata no habría habido una revolución como la que existió sin embargo sin los pueblos campesinos esa revolución tampoco habría existido entonces van de la mano unos con otros nosotros tratamos de hacer en mi en particular con la parte de las mujeres y yo tratando de fundamentar el plan de allá como un proyecto de un proyecto de los pueblos es justo reinterpretar nuevamente esta visión de la historia no es una historia de un solo personaje detrás de esa historia hay un montón de variantes de formas que es necesario organizar y estudiar y difundir por supuesto la forma de organizarse recordemos que zapata antes de que fuera el líder agrario de la revolución era calcular que es esto cuando cuando están las tierras de Anenecuilco se organiza como esta tradición mesoamericana el consejo de ancianos cuatro ancianos tienen uno que encabeza y sabemos nosotros el consejo de ancianos cuidamos los títulos de propiedad de Anenecuilco se reúnen los 80 hombres de este consejo y eligen al que va a ser el siguiente protector de los títulos de propiedad y quien va a ser ese calculante pues quede electo Emiliano Zapata como parte de esta decisión comunitaria se le otorgan a él los títulos de propiedad de Anenecuilco y pues su mandato va a ser que los tiene que cuidar entonces también como en esta parte estamos hablando de los pueblos de Morelos pues que todavía tenían a la raíz de esta situación de comunidad de comunalidad comunitaria y pues elegir a través de todo este proceso de los ancianos por ejemplo Zapata antes de ser revolucionarios pues voy a explicar con él que lo protectó en las tiendas que están en el pueblo y nada más agregar al último comentario que no es no es casual que haya sido el nombre de Zapata el elegido por el ejército zapatista de liberación nacional porque ellos mismos asumen esa lucha como una lucha propia una lucha que no ha terminado una lucha que quedó pendiente o como lo diría Adolfo Gili una revolución que quedó interrumpida entonces el ejército zapatista sigue siendo la representación de las aspiraciones todavía actualmente de los pueblos que luchan por el respeto a esa autonomía que ha sido mermada durante 500 años entonces para mí sigue siendo una lucha actual que merece respeto y que merece atención e importancia y sí también a mí me preocupa mucho lo que vaya a pasar con lo del Tren Maya porque evidentemente es un proceso que va a destruir una parte importante tanto geográfica como como de tradición de esos pueblos entonces también comparto mucho tu preocupación y solo señalar que el ejército zapatista es tiene que ser o es es además de ser una parte importante de nuestra historia actual sigue siendo una parte de reivindicación de los pueblos que debe mantenerse que está pendiente de resolver todavía y que sin embargo hay que atenderse eso yo también comparto tus inquietudes de los pueblos